Algo fuera de aquí, tú combinas con el mar, ese vínculo se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras, tome los días. Muy bien, continuamos acá en Día a Día, en este bloque tan adorado, porque esa es la verdad, acá todos adoramos el bloque de emprendedores, porque es un espacio, como saben, en el que le damos lugar y la oportunidad a distintos emprendedores del país para que presenten aquello que aman, aquello por lo que se animaron a emprender, y hoy estamos con alguien que conozco, porque es la responsable del accesorio de mis perros, ella es Milagros García y tiene una marca que se llama Mimal Accesorios, y vamos a hablar con ella, bienvenida, Mili. Buenas, Leti, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. Bueno, está Timoteo ahí dándole agua, claro, Timoteo vio comida y dijo voy con Jesús, pero vino con Timoteo, que es su perro modelo. Me amó. Vení, Timó. Tenemos modelo acá de accesorios. Vení, vení, vení. Me encanta, Timoteo, vas a comer rico, eso es lo importante, acá vas a comer rico porque en la cocina Jesús se come bien. No, no, ella está ahí aparte mirando bien, que es lo que le van a dar. Sí, obvio. Bueno, Mili, contame, ¿cómo emprendiste? Bueno, te cuento. ¿Cuándo? Fue un poco de todo, empecé, terminé la carrera sin diseñar industrial, sin saber qué hacer, sin posibilidades en el rubro, que es bastante complicado siendo diseñadora, y tenía a Timoteo que era chiquito. Empecé a buscar accesorios para él, que yo quería algo que te hubiera puesto todo el día y no le lastimara. Primero no había talles porque era una raza que había empezado recién, no había muchos accesorios, nadie hacía nada en este país, estamos hablando de hace seis años atrás, o sea, no había emprendedores que hicieran nada, y dije, bueno, te empecé a hacer para él cosas, y la gente me paraba por la calle y me decía, che, ¿y eso de dónde lo sacaste? Sí, claro. Yo decía, no, los hago yo. ¿Y no me hacés? Bueno, sí, tal, te hago, ¿viste? Y empezaron amigos, y empezaron amigos de amigos, y mi novio me dice, che, dale, vamos a vender esto, ya está. Claro, o sea, si tanta gente le interesa es porque realmente esto falta. Claro. Y bueno, y ahí empezamos, empecé a animar, empecé a hacer como más pruebas, empecé a ver más colores de cuero y ver más cosas, hasta que dije, bueno, está, me lancé de una. De una y empezaste. Para una Navidad, me acuerdo que fue para una Navidad, porque fue así, empecé tipo, no sé, el 10 y el 24 yo ya estaba vendiendo. Explotando. Y la verdad. Diseñadora industrial, o sea, expliquémosle a la gente que nada que ver, pero parecido, porque de alguna manera. Es diseño de producto. Exacto, ahí está, exacto. Tan amplio como diseño de producto, o sea, puede ser tan variado. Y bueno, de todo eso. Y contame, ¿qué es lo especial que tienen tus accesorios? Bien, tienen varias cualidades. Porque vos, perdón, porque vos empezaste diciendo, necesitaba un accesorio para mi perro y no encontraba por ningún lado. ¿Qué es lo que tiene ese accesorio? Lo que tiene de bueno es que es un accesorio, que lo puedo usar todo el día, no les molesta, no les saca el pelo. Yo quería algo que, mis perros salen muchas veces por día. Vivir en casa, ellos salen muchas veces por día. Y quería que estén identificados, que era una de las cosas que a mí me preocupaba, era que siempre estén identificados. Y que aparte, que lo pudieron usar todo el día y no tener que andar poniéndolo y que ellos estén cómodos con lo que tengan. Entonces, que tenía que ser algo que esté cómodo, que no les pele el pelo. Entonces, bueno, no encontraba realmente eso en el mercado, porque siempre les quemaba el pelo, les cortaba, no sé qué. Y dije, bueno, empecemos a probar materiales. Entre ellos llegamos al cuero. Mili, tenemos distintos tipos, ¿no? Tenemos pretal, que es como el que tiene Timoteo. Miren qué lindos además, porque ella le pone tachas, le pone cosas que lo hacen rockero. Porque después de encontrarle la funcionalidad y buscar, dijimos, vamos a empezar a colores, tachas, accesorios. Entonces, la idea era como hacer también algo diferente, que no hubiera en el mercado y que llamara como también más la atención. Bien, ok. Son 100% cuero. Ahí vemos que hay combinaciones de colores. Puedes elegir el color, el estampado. Yo no sé si fue mi caso o es el caso de la gente también, pero a mí me lo hiciste en el día. O sea, yo te llamé al mediodía y a las 4 de la tarde ya los tenías prontos. Eso es así con todos. Es así, sí. Ahora viene un bebé en camino, entonces hay tiempos que fueron cambiando. Para el lunes tiene fecha, o sea, en cualquier momento, chicos, alguno que sepa de partos, no. Vos Jesús, la tenés clara. Bueno, entonces podemos elegir el color, elegir el modelo, elegir el tamaño, el ancho. El ancho. Y algo que es fundamental. Y acá creo que, Mili, ya te lo dije, está el gran diferencial de mis mal accesorios, que es... Ahí, en el bebé. En este, esto. La identificación incrustada en el collar, ¿no? Que esto es muy importante, porque generalmente, cuando uno le va a hacer la identificación a un parro, le hacen una chapita, que la chapita la colgamos en el collar. Eso, yo, por experiencia, se pierde. Se pierde, se rompe, se abre. Y lo peor es que no te das cuenta, porque claro, yo, por ejemplo, lo tenía en mi gato, que fue cuando se me perdió el gato, que la llamé y dije, le tengo que poner identificación. Y cuando vi esto, dije, esto es fundamental. Las chapitas se pierden. Acá, no se te sale, las mías, yo tengo tres perras y un gato todavía, hace como un año que los hice, y todavía están impecables y con los números de teléfono incrustados en el collar, ¿no? Exacto. No, y grabados de tal manera también de que no se borran, que eso es algo importante, porque hay diferentes métodos de grabado que se borra. Y esto, la idea era, yo quería hacer algo, que no se borrara, bueno, son hechas a mano, obviamente, y que no se borraran, porque más allá de que tenga, porque si la tiene y se le borra, no le sirve. Exacto. ¿Cuáles son las recomendaciones para las chapitas? ¿Qué te pide la gente? Mirá, acá, por ejemplo, hay dos tipos. Varios de estos pedidos son pedidos de gente que tengo que entregar hoy, y, por ejemplo, ese me pidieron dos números de teléfono sin nombre. Sin nombre, como los mías. Lo que le importaba era que lo reconocieran. Este, por ejemplo, nombre y número de teléfono, siempre entran dos renglones y se le puede agregar el número de teléfono y el nombre que se quiera. Excelente. Estupendo. Decime, tirame precios, Mili. Mirá. Perdón, vamos a, encontramos, en Instagram, yo te escribí ahí por mensaje privado, al toque te responde y te hace absolutamente todo en el día. Sí. O sea, esto es fantástico. ¿Enviás a todo el país? Envío a todo el país y también está la posibilidad de verlos en Calma House, que ahí tenemos como una especie de showroom. Perfecto. Ahí estamos viendo el Instagram en pantalla, ahí están todos los productos que hay, pero, volvemos a repetir, es todo a medida, señora. Usted quiere el color que sea, de la modelo que sea, ella los hace. Hay un montón de colores. Precios, Mili, quiero ver precios. Mirá, te cuento, tenés los collares que van desde el talle XS, que, por ejemplo, lo tenés ahí. Acá. Tenés para elegir entre la villa simple y villa labrada, viste que ahí hay dos tipos de villas diferentes, que van desde los 590 pesos, el collar talle XS, y después van aumentando 100 pesos de acuerdo al taller, hasta llegar a los 990. Por ejemplo, el pretal como el que tiene Timoteo. Es un pretal talle M, sale 1290. ¿Y qué? ¿Es un talle único o le pedís medidas al perro? Pido medidas. Normalmente a mí me mandan fotos y yo ya sé qué talle es el perro. Sos tancra. ¿Qué tal la realidad? La gente me dice. Perfecto. A veces tipo me dicen, ay, no lo puedo medir, vos sabés qué talle es. O sea, un pretal como el de Timoteo, ¿cuánto me dijiste? Sí, 1290 pesos. 1290. 100% cuero, lavable, te enseña a lavarlo para que quede divino también. Y durable. Y durable. Con la chapita incorporada. Sí. 1290. Esto es un éxito. Un éxito. Hoy en día es tu sustento. O sea, hoy te dedicas exclusivamente a esto. Sí, vivo esto. Sí, sí, sí. Yo vivo 100% de esto. Que es lo que me gusta, ¿no? También. Es lo que te gusta. Porque vivir de lo que uno le gusta, creo que eso es lo más importante y lo más lindo. Sí, lógico. Costó, ¿no? Porque como todo, ¿no? O sea, costó un montón. Pero cuando la gente, viste, me dice, ay, me crucé con tal en la calle y vi tu producto y me lo recomiendo de tal manera que viene y me escribe. Porque a veces ni siquiera es porque conocen la página, sino que porque en el parque, en la calle lo recomiendan, viste. Y eso para mí es todo. Es como la carta de presentación. Excelente. Excelente. Por último, a mí que nos tenemos que ir. Garantía. Hablame de la garantía porque acá ya está. Acá ya terminamos de vender para todo el país. ¿Garantía? Garantía de por vida. Sí, esto y la realidad es que, o sea, ha venido perros que les han mordido. Sí, tiene garantía. O sea, esto no es una cosa que vas, lo compras y si te pasa lo que te pase, no. Esto es excelente. Sí, mucho chico. Qué fantástico. De por vida. ¿Cómo están? De por vida. ¿Qué te pasa? Obvio. Esa cosa importante es que para todos los oyentes del programa tenemos un 10% de descuento. Ah, también, tanto encima con regalo. ¿Qué te pasa? Bueno, excelente. 10% de descuento. Le mandás un mensajito, le decís que la viste en día a día y tenés un 10% de descuento por hoy, por la semana. Por todo el mes. Por todo el mes. Exacto. Todo el mes de agosto. Bueno, muy bien. Encantada de recibirte. Un placer a vos y a Timoteo, que lo amo. Sí. Y nada, adelante con este emprendimiento. Y recordá que tenés el formulario en la web de BTV para que vos también puedas estar acá en piso presentando tu emprendimiento. Nos vamos a una tanda y enseguida continuamos que quiero ver qué hizo Jesús. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!